De inmediato, en la colonia Ruano, en Chiquimula, un hombre intentó abusar de una menor mientras se encontraba bajo efectos de licor. Vecinos de la colonia Ruano de Chiquimula lograron capturar y evitar que un hombre lograra su cometido. El individuo intentaba violar a una menor que se dirigía a su vivienda. Comunce dio a conocer que la joven iba con rumbo a su casa cuando el sujeto en estado de ebriedad se le acercó y la comenzó a perseguir, pidiéndole que lo besara. Ella corrió, sin embargo, él la logró alcanzar. Forcejearon y al pedir auxilio, la menor hizo que los vecinos escucharan sus gritos y salieron de sus viviendas logrando su captura. Varios de ellos lo agarraron y amarraron hasta entregarlo a las autoridades.